¡GOL! 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 De San Martín de Tucumán, el arquero no la vio, algo pasó, al que lo grita, al que lo canta, señoras y señores, al minuto de partido, de San Martín de Tucumán le está ganando por primera vez en la cancha de River, a River por más cero, nunca la vio el arquero. Y se sorprende, vean, con la llegada de la pelota, pone las manos, que son quebradas, con la llegada del balón, el arquero no vio, los propios compañeros, en este caso, había un zurdo, para Gazzarbo, 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 ¿qué vas a hacer, Gazzarbo? ¡GOL! 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 A los 16 minutos de este segundo tiempo, Cabral, lindo centro de Gazzarbo, ahora, ahora River y San Martín de Tucumán están 1 a 1! Le desvió muy bien la pelota, el envío de Gazzarbo otra vez al área, el recurso que estuvo utilizando River, ante la falta, hay otro tipo de recurso, pero aquí, cabecía muy bien Cabral, y, en el informe del árbitro, casualmente, van a ser los goleadores y los dos centrales de River. La punta para que River esté cerca del campeonato, señoras y señores, acaba el Tigre, acaba el Tigre, acaba el Tigre, acaba el Tigre, ¡GOL! 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 ¡GOL!